¿Quieres que tu canción favorita suene cada vez que alguien te llame? Pues siguiendo los pasos que te daré a continuación, lo vas a poder disfrutar en tan solo dos minutos. Eso sí, vas a necesitar tu ordenador o Mac con iTunes instalado y sincronizado con tu iPhone. ¿Lo tienes a mano? Pues espérame tras la intro, que empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Juan Antonio Morales, ya me conoces, y esto es Urban Tecno. Supongo que ya estarás preparado, preparada para poner tu canción favorita como tono de llamada en tu iPhone. Y doy por hecho que también tienes elegida ya la canción. Así que nada, vamos a empezar, pero antes de nada decirte que si no quieres perderte futuros tutoriales, por aquí debajo tienes el botón para suscribirte al canal y también te animo a que le dejes a la campanita. Vale, ahora sí, como ya os dije, vas a necesitar tener instalado iTunes en tu ordenador o Mac para poder hacerlo y también tener elegida la canción. Ya con todo listo, vas a ver que es muy rápido y sobre todo sencillo. Entramos en iTunes a nuestra biblioteca al apartado de canciones y buscar esa canción que queremos usar como tono de llamada. ¿La tienes? Pues pulsa con el botón derecho del ratón sobre la misma y pulsa sobre Información de la canción. Ahora entre las pestañas de arriba pulsa sobre la de Opciones. Es aquí donde vamos a tener que elegir el trozo de canción que queremos que sea ese tono de llamada. Solo permite un máximo de 30 segundos, así que asegúrate de elegir aquí esa duración máxima y que se corresponda por supuesto con la parte de la canción que prefieras usar como tono. Si quieres usar menos, puedes hacerlo, pero se te va a hacer más repetitivo, pero vamos, que es cuestión de gusto. Ahora viene una parte un poquito más complicada, pero vas a ver que también es muy sencillo, así que muy atento. Ya tenemos ese trozo de la canción que más nos gusta, pero hay que cambiar el formato de archivo para que el iPhone lo reconozca como tono de llamada. ¿Cómo se hace? Pues hay que seleccionar la canción que hemos recortado y fíjate, nos vamos a la parte superior, en mi caso en Windows, Archivo, al apartado Convertir y finalmente en Crear versión AAC. Al hacerlo vas a escuchar un sonidito que seguro que te va a sonar. Ya no queda nada, solamente falta una cocina. Antes de sincronizarlo con nuestro iPhone y podamos disfrutarlo definitivamente como tono de llamada, hay que convertir el archivo para que el iPhone lo entienda como tal. Para eso, pulsamos de nuevo con el botón derecho sobre la propia canción y le damos a Mostrar en el explorador de Windows. Así se nos abrirá la canción que hemos recortado en el lugar exacto en el que se encuentra almacenado. Una vez aquí, lo único que tenemos que hacer es cambiar la extensión del archivo. Es muy fácil, solo tenemos que renombrarlo. Pulsamos con el botón derecho a cambiar nombre y en lugar de M4A, que ya estáis viendo como aparece, a M4R y listo. Ya tenemos nuestro tono de llamada listo y preparado para disfrutarlo en nuestro iPhone. Ahora viene lo más fácil. Una vez que conectemos el iPhone al ordenador o Mac, veremos en iTunes el apartado de tonos. Es justo ahí donde deberemos transferir nuestro nuevo tono de llamada, que es en realidad ese trozo de canción elegido. Para hacerlo definitivamente, tan solo hay que pulsar en el botón de la parte inferior de la ventana en el que pone sincronizar. No debería de tardar nada en hacerlo unos segundos para que lo podamos disfrutar por fin en nuestro iPhone. Ya tenemos el tono de llamada recortado y convertido en nuestro iPhone. Ahora solamente queda configurarlo para que suene cada vez que alguien nos llame. Para eso, debemos ir a los ajustes del iPhone y entrar en el apartado de sonidos y vibraciones para finalmente tocar en el tono de llamada. Si nos movemos por la lista, encontraremos el tono de llamada que hemos creado y sincronizado y que se llamará igual que la canción, a no ser que lo hayamos cambiado. Selecciona y ahora solo te voy a quedar a esperar a que alguien te llame para comprobar si funciona o no. Ya has visto lo rápido y fácil que es poner tu canción favorita como tono de llamada en tu iPhone. Si tienes cualquier duda, te animo a que me la dejes por aquí debajo. Y si te ha parecido útil, te agradeceré muchísimo como siempre que le dejes a me gusta, un gran like y si quieres también lo puedes compartir en tus redes sociales. Por aquí a mi izquierda te dejaré otro tutorial muy interesante y por supuesto el botón para suscribirte si aún no lo has hecho. Muchas gracias, hasta la próxima.